Hola Lomas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí, desde Singapur, del otro lado del mundo. Mi nombre es Agustín Pedroni, estoy como vicepresidente de Neumáticos Bridgestone para todo Asia-Pacífico y es un placer saludarlos a la distancia y desearles que tengan un exitoso seminario Lomas en este 2019. La verdad que lo extraño, tuve la oportunidad, el enorme orgullo y el placer de participar hace dos años atrás junto con mi padre, gracias a Gabriel que pudo organizar una charla memorable, al menos para mi padre y para mí porque compartimos escenario por primera vez, él hablando de la parte educativa y yo hablando de la parte un poco de negocios y de la importancia también de la educación en los negocios, fue algo magnífico. Así que espero aprovechen mucho esta oportunidad que es, por lo que viene el programa, hay grandes oradores y espectaculares temas, con lo cual sin duda va a ser un éxito. Mi carrera un poco inicia hace 23 años, ya por 1996 en Bridgestone, Argentina, entré como cadete administrativo y tuve diferentes responsabilidades a lo largo de este tiempo en el área principalmente de ventas y de marketing y por el año 2010 tuve la oportunidad de mi primera expatriación, irme a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos donde está la casa matriz para todas las Américas y estar a cargo de procesos de marketing para toda Latinoamérica coordinando diferentes países desde Casa Central. y ya de regreso en el país en el año 2010 tuve la oportunidad de dirigir ventas y marketing en la operación de Argentina luego la parte incluyendo de manufactura como director de operaciones y desde el año 2015 hasta el 2019, hasta principios de este año estuve como presidente de la operación tanto para Argentina, Chile, Bolivia, Perú y también Uruguay. y fue una experiencia magnífica desde muchos puntos de vista, especialmente desde la parte de relaciones humanas especialmente desde el punto de vista de la parte de ventas, marketing que ya conocía pero fue una experiencia formidable y un sueño cumplido era realmente el objetivo de mi carrera poder liderar una operación tuve la enorme oportunidad y orgullo de hacerlo y eso es algo que queda grabado pero más allá de los sueños, de los objetivos que cada uno tiene uno tiene que desafiarse, uno tiene que pensar qué más puede dar no solamente por una empresa sino por uno mismo uno lo hace para que pueda crecer y lo hace por otros porque si hay algo que recuerdo es algún comentario que me dijo una persona hace muchos años atrás de hecho estaba en Nashville y me dice, ahora que llegaste a un lugar de responsabilidad importante ya no es más por vos ahora es por los otros entonces creo que la responsabilidad de cada uno a nivel que va creciendo en la carrera no es solamente por lo que puede hacer por uno mismo sino también la contribución que puede dar para que otras personas puedan desarrollarse y crecer tanto profesional como personalmente y alcanzar sus sueños también esto es muy importante cuando uno alcanza y está en una zona de confort y se desafía a uno mismo cómo sale uno de ese lugar donde está tan cómodo vamos a ponerlo así y se enfrenta a desafíos nuevos y para mí venir al otro lado del planeta a una cultura o a culturas porque aquí manejamos más de 10 operaciones en 10 países distintos cómo cada uno puede aportar desde diferentes puntos de vista cómo cada uno puede contribuir con experiencias que me han pasado en Latinoamérica y en Argentina a que cada uno pueda seguir desarrollándose y desarrollando a otros en un lugar del mundo totalmente desconocido al menos para mí en lo que era mi carrera todo se puede y el desafío más grande no está en la parte profesional les aseguro que está en la parte personal porque si tu familia te acompaña y está feliz vos vas a ser pleno y esa es la parte más importante acá vinimos no sólo por mi carrera sino también porque mi familia quiso tener esta oportunidad de vida tan interesante y con tanto grado de diversidad tanto cultural como a nivel del ambiente que uno vive se vive y se disfruta de otra manera con lo cual es algo que hay que tener siempre en cuenta para que uno pueda seguir avanzando no es por uno es por el resto que disfruten esta jornada que disfruten este seminario que realmente tengan muchos éxitos y espero no solamente puedan alcanzar sus objetivos y sus sueños lo que cada uno se proponga sino espero que lo puedan superar también un fuerte abrazo y espero verlos pronto